Buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales. Hoy tenemos el resumen del resumen, siendo 16 de junio del año 2020. Bueno, no está tan resumidito porque tenemos varias notas que leer muy interesantes. ¡Comenzamos! En 1768 nace Manuel Navarrete, poeta mexicano. Nota que es un personaje novohispano, es decir, nació en la Nueva España. En 1787 ingresó a la Orden Franciscana en Querétaro y trabajó como periodista y poeta. Comenzó a publicar sus versos en el Diario de México en 1806. El Diario de México fue fundado por él precisamente en los que publicó poesías líricas. Muere en 1809, es decir, él ya no llegó al proceso de independencia. Bueno, ahora una nota muy constructiva. En 1785, la Audiencia Gobernadora de la Nueva España acuerda la construcción del Castillo de Chapultepec y de las dos torres de la Catedral de la Ciudad de México. Interesante, en esos años todavía no estaba terminada la catedral. Bueno, pasamos a una de corte de persona. Cuando cae Díaz, la presidencia se queda vacía, pero ese tipo de puestos no puede quedar vacío. Así que asumió la presidencia un señor llamado Francisco León de la Barra, quien había nacido precisamente un día como hoy, en 1863, cuando él había sido el secretario de Relaciones Exteriores de Porfirio Díaz y entrega el poder al 26 de noviembre de ese mismo año, de 1911. Bueno, en 1866 tenemos el nacimiento de un abogado, activista y pintor autodidacta que realizó su obra en el movimiento impresionista, enfocándose en la pintura de paisajes de nuestro país. Este personaje se llamó Joaquín Claucel. En 1877, en la ciudad de Acapulco, del estado de Guerrero, nació una importante maestra. Se llamó Berta von Grummer Leiva. Ella fue comisionada por el secretario de Educación en aquel entonces, en 1907, para ir a estudiar a Estados Unidos, a Nueva York, la Escuela Normal de Fruébel, y su objetivo fue verificar cómo era el proceso de enseñanza y de administración de esta escuela. Y ya regresar a la Ciudad de México, funda en la Escuela Normal para Señoritas el primer grado de las maestras de párvulos, que sería el antecedente de la actual carrera de educadora en México. Buen dato interesante para las maestras educadoras de lo que antes se llamaba Jardín de Niños, porque ellas son las jardineras. Bueno, en el año de 1920, nace un personaje que se convirtió en presidente de la República entre 1976 y 1982, posterior a Luis Echeverría Álvarez. ¿Cómo se llamaba este personaje? José López Portillo. Y este personaje, para hablar solamente de sus logros, restableció las relaciones diplomáticas con España y con el presidente de Cuba, Fidel Castro. Además, el Papa visitó nuestro país por primera vez en ese ejercicio gubernamental. Además, reconoció a la Revolución Sandinista como el gobierno oficial de Nicaragua. Aquí está ya la gatita, que también quiere escuchar las efemérides. Bueno, ya al final de su periodo, nacionalizó la banca entre llantos, lágrimas y congojas y creó un sistema de control cambiario. Dentro del ámbito de la política tenemos que en 1925, aunque algunas fuentes dicen que en 1930, nace en la Ciudad de México la política y economista Eugenia Marta Martínez Hernández. Importante en este ámbito, fue diputada dos veces, una por el PRI en 1976 y otra por el PRD en 1994, de la cual es, de hecho, fundadora de este partido. Había estudiado Economía en la UNAM y la maestría en Rackfield College en Harvard. ¡Oh, qué interesante! Personaje muy importante, todavía viva en nuestra vida cultural y política. Bueno, en México tenemos cuatro himnos nacionales. El clásico, el que se canta en todas las ceremonias, ¡Mexicanos al grito de guerra! Ese es uno. Tenemos el otro, el festivo, el que utilizan casi todos, aunque a algunos les cae gordo, para festejar, que están contentos cuando los partidos de fútbol o algo así. De la sierra morena, cielito lindo, que fue compuesto por Quirino Mendoza, un famosísimo personaje de Xochimilco. Pero tenemos otros dos himnos que no tienen canción. Una es la Marcha de Zacatecas, con la que nos hicieron marcar el paso durante muchos años en las escuelas. Algunos todavía la reconocen. Pero tenemos un cuarto, cuarto himno, que se titula Ah, ya te hice esperar demasiado. Es el Guapango. ¿Y quién lo compuso? Debería poner musiquita de grillitos, pero lo que tengo son perros ladrando allá afuera. Bueno, pues fue compuesto por José Pablo Moncayo, quien fallece un día como hoy, en 1958. Esta pieza del Guapango de Moncayo es una de corte profundamente nacionalista. Él era nacionalista en ese sentido, en su época, y había nacido en Guadalajara el 29 de junio de 1912. O sea que también ya dentro de unos días vamos a festejarlo por su nacimiento. Interesante. Algo muy interesante, en 1962, el presidente norteamericano John F. Kennedy vino a nuestro país y acompañó al presidente entonces Adolfo López Mateos en una visita. Estuvieron incluso en Acapulco teniendo conversaciones muy interesantes que hayamos tenido al presidente de los Estados Unidos aquí en nuestro país. Al respecto, mi papá formó una teoría así medio, una hipótesis así medio rara de que todos los presidentes que habían venido a pisar suelo mexicano por lo menos hasta el 1974 habían sido depuestos. Y Kennedy fue depuesto de una mala manera. Bueno, pasemos a otra cosa interesante. nada más que esta te la voy a hacer cardíaca. A ver, si yo te digo de un mexicano, piensa, ¿cómo es un mexicano? Bien, ahora te digo, este fue un inventor, tiene registradas 22 patentes. te voy a decir algunos de sus inventos, te van a parecer increíble, el papel carbón, el apuntador inalámbrico que le llaman chícharo que se ponen ahí en la oreja. Inventó una máquina para poder ver cine a la luz del día porque así iban en cine itinerante por los pueblos. también inventó el tabique ligero. Hizo una mejoría al plato desechable para alimentos e inventó algo que nosotros los de mi edad usamos durante muchos años que es el álbum de fotos con adhesivo para que no se le cayeran las fotos. Antes cortaban las hojas y metían las cuatro esquinas de la fotografía en algún punto y así no se caían las fotos. Él le puso pegamento. interesante pero ¿qué crees? Este personaje es más conocido porque fue actor de la época de oro del cine mexicano y participó en 313 películas. Bueno pues estoy hablando de Roberto Cañedo el guapote Roberto Cañedo que falleció un día como hoy en 1998 había nacido el 30 de marzo de 1918 muy interesante bueno para terminar una noticia triste para todos los amantes del fútbol ocurrió hace unos años en 2001 un evento en el estadio azteca conocido como el aztecazo un sábado en el que el público salió con todos los brazos arrastrando por el piso y es que la selección de fútbol de Costa Rica le ganó a nuestro país 2 a 1 nombre Costa Rica un país muy bello muy querido muy bonito pero de un nivel de fútbol relativamente bajo comparado con ese entonces con el supuesto nivel de fútbol mexicano pues nos partieron el queso porque nos eliminaron bueno pues hasta aquí las buenas y malas de las efemérides mexicanas por favor dile gatita danos dedo arriba a ver gatita diles danos dedo arriba diles a ver por favor denle a la campanita por favor anoten un comentario por favor suscríbanse al canal y síganos para que les sigamos dando efemérides eh diles miau no quiso que estés bien hasta luego chau 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 Gracias.